Música Sobre ti, volando, 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 volando sobre ti, ves al mundo redondo como es, te da gana de caminar, te da gana, te da gana, te da gana de caminar. Y la lluvia te sigará a cualquier lugar, la lluvia te bañará. Y la lluvia te sigará. Y la lluvia te sigará a cualquier lugar, la lluvia te sigará a cualquier lugar. Ves al mundo, al mundo redondo como es, te da gana de caminar. Ves al mundo redondo como es, te da gana de caminar, te da gana, te da gana de caminar. Y la lluvia te sigará a cualquier lugar, la lluvia te bañará. Y la sombra es la cual te estará. La única manera para ti es aceptar la situación de ser. La única manera para ti. Es aceptar la situación de ser. La única manera para ti es aceptar la situación de ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!